Iniciando simulación zona de guerra. Conserva bases, derrota a los jefes y elimina los espartan enemigos para ganar puntos. Cosas divertidas que, bueno, pues podemos hablar en este tipo de gameplays de toda esta onda. Así que bueno chicos, pues estamos aquí como vieron jugando con suscriptores. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal nos va y todo esto, ¿no? Así que bueno, sean bienvenidos. Feliz martes. No sé si vayan a ver este video el día martes porque honestamente como que, ay, no sé, me ha pesado mucho esta semana. A lo mejor pues por cosas mismas de la escuela y esa clase de situaciones, ¿no? Pero, pero bueno, este, no pasa nada. Aquí nosotros siempre dando lo mejor de nosotros y me están disparando por atrás. Pero bueno chicos, vamos a continuar y vamos a equipar. No, espérate, 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 espérate. Sí, vamos a hacerlo ahorita, vamos a hacerlo ahorita. Tengo un reto pendiente, tengo, porque ustedes últimamente me han estado como poniendo retos por llamarlos dentro de Warzone. Por ejemplo, el de juega con armas aleatorias, etcétera. Y también, por ejemplo, ya tengo el de juega sacando vehículos aleatorios, lo cual lo voy a hacer en un próximo video. Pero en esta ocasión vamos a jugar en el reto que yo tenía, que te tenía pendiente, que era de juega como si fuera en campaña. Es decir, tus armas usan las invariantes. Puedes usar armas poderosas, pero solo las que salen en campaña. Es decir, no las variantes, por ejemplo, no sé, o un wasp, los wasp no salen en campaña. Esos salen aquí en el jugador. Por ejemplo, los phytoms sí salen, así que podríamos hacerlo, ¿no? Obviamente tampoco hay aumentos de velocidad, tampoco hay mejoras, así como las de movimiento y esa que es la que yo uso, por ejemplo. La mejora de movilidad. Entonces, pues prohibido usarla, ¿no? El VR igual, el VR de Halo 2 lo tendría prohibido usar porque pues no sale dentro de la campaña. Así que bueno, vamos a hacer ese reto y a ver qué tal nos va. Mátalo, basta. Ahí estamos. Perfecto, me están balaseando. Así que, bueno, trataré de quedarme aquí un poquito en lo que, bueno, pues le doy cobertura aquí a mi equipo a ver si puedo. Me están balaseando, son un montón y este tipo va a venir hacia mí y con carga esparta, o sea, obsesionado el tipo. Pero bueno, llevo dos abatidos. Ya debería llevar más, pero pues no puedo. Entonces, vamos a sacar un rifle de tormenta, obviamente, este, pues a lo que tenemos, ¿no? Porque en primer lugar tenemos pocos niveles de energía y segundo, pues ni siquiera tenemos la posibilidad de sacar variantes que no salgan en campaña. Pero bueno, ahí esa fue una buena granada, lamentablemente no murió y los tipos quedaron ahí en one shot. Hay un tipo, el equipo enemigo se está lanzando con todo hacia acá. Así que, pues, pues, es bueno que se lancen para acá y nosotros que acá los contengamos, pero lamentablemente, este, pues la cuestión está y me van a matar por estar matando al otro. ¿Quién dejó esta puerta abierta? Ay. Este, ya no sé ni qué estaba diciendo, ¿no? De las armas poderosas. Vamos a sacar una carabina. A ver si le podemos sacar un poquito más de provecho. El equipo enemigo se está acercando peligrosamente al marcador, pero bueno. Ah, le estaba diciendo de, bueno, en primer lugar de la puerta y de que, este, a los enemigos que vienen para acá. Eso está muy bien. Sería bastante bueno si pudiera, este, ¿cómo se llama? O tener mis variantes de armas, porque así, pues, me facilita mucho el poder matar enemigos. Así que, bueno, vamos para acá. Por acá me está embalaseando un tipo. A ver, ¿dónde vienes, amiguito? Ya me dieron por titros. Yo tengo nivel 3. Vamos a ver qué podemos sacar. Bueno, además de un BR normal clásico híbrido. ¿Dónde estás? BR normalito. Es el primero. Así que, bueno. Vamos para allá y, pues, a ver, a ver qué tal nos sentimos, ¿no? La mira normal no es tan fea, no es tan mala. Re está bastante cuqui. Pero, pero es que, aún así, ¿no? Este, pues, no es la más cómoda. Y ahora alguien de nuevo abrió la puerta. O sea, qué manía. Yo, yo sé que es para facilitar el tránsito de nuestros vehículos. Pero, pero no. O sea, facilita a los enemigos moverse y todo esto por el mapa. Pero bueno. Aquí robando bajas el Mazda desde tiempos inmemoriales. Es la única manera en que el Mazda puede, sin sus armas de, pues, poderosas preferencias. Peridas, ¿no? Si vamos a matar a este señor. Ok. Casi nos revienta. Pero salimos con vida. Y, bueno, pues, vamos a continuar. Por ejemplo, ¿qué armas salen en campaña? Ah, déjenme pensar un arma poderosa que sea realmente buena. Ah, el ácido glorioso sale. Esa granada fue muy buena. El colmillo del destino sale. Bueno, ya mencioné los phytoms. La perdición del profeta también sale. El fútbol de origen no nos alcanza. Así que vamos a equiparnos una escopeta normal. No sé. Hay varias armas. Bueno, desde luego, casi todas las armas poderosas normales. El hydra. El ácido espartan. La railgun. La pistola de plasma. La carabina. El de los prometeos. El rifle de luz. Este, el supresor. El rifle binario, obviamente, normal. Sin aditamentos. Es una wasp hasta arriba, supongo. Sí, es una wasp. Entonces vamos a matar a este. Y a ver si podemos continuar, ¿no? De momento, pues, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. A lo mejor flanquearlos un poquito. Veo que hay algo acá arriba. Me da bastante mellito. Pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a matar a este señor. Easy peasy. Si no llega el wasp y me revienta. En fin. En fin. Bueno, llevo seis abatidos. Muy, muy por debajo del promedio. Pero bueno, es lo que uno se gana, ¿no? Cuando está por aquí y todo esto. Ya, ya ni usamos la escopeta que tenía. Las torretas salen, sí, pero no salen como torretas. Obviamente, tú tienes que desprenderlas. Entonces, por ejemplo, no sé si esas cuenten como tal. No sé, digo. Y bueno, ahí el enemigo ya mataron al jefe este. Muy, muy mal por nosotros. No ponen atención. O sea, Masta, concéntrate. Yo soy nivel 4. Adiós, BR de Halo 2. Pero por ejemplo, el subfusil sí podemos usarlo. Así que me lo voy a equipar junto con el BR. Yo quisiera... Yo a nivel 4 no me cambio el subfusil. Yo espero a nivel 5 para ponerme el que tiene silenciador. A mí me gusta mucho. Creo que es muy efectivo. A mí, o sea, yo ya me acostumbré. Pues básicamente con estos lorados, ¿no? Y a nivel 4, pues actualmente me equipo el rifle de Halo 2. El BR de Halo 2. Pero bueno. No importa. Mátalo, amigo. Mátalo, Jus. Compañero. Ahí fallaste. Fallamos gacho todos. A ver, un rifle de luz. Voy a equiparme por mientras. Porque... De verdad, me cuesta. O sea, me está costando... Me está costando muchísimo sin mis equipamentos. No. Claramente no estoy acostumbrado a esto. Pero bueno. Aquí vienen algunos enemigos a atacar. De hecho, ya algunos ya están atacando mi base. Ese está en one shot. Y uno me llega por arriba con escopete. Creo que el legislador agarró mi rifle de luz. Bueno. Hay mínimo dos atacando. Uno se va por la parte de atrás. Así que voy a tener mucho cuidado. Amiguito, no te vayas. Ve el radar. Sí, se llevó mi rifle de luz. Pero bueno. Vamos a tener cuidado. Yo sigo pensando que está aquí. Y en efecto está por aquí. Vente. No, no, no. Vente, vente. Me estabas atacando. Termíname de matar. Ahí estamos. Ahí el compañero. Que agarro mis armas. Bueno, que se las lleve. Pero bueno. Yo voy a tener cuidadito por... Aquí bajaron un aguas. El compañero me está saludando por la parte de atrás. ¿Qué pasa, amiguito? Vente, vente. Acompáñame. Acompáñame. Tenemos que matar a todos. Aquí hay otro rifle de luz. Así que bueno. Continuamos. Hay uno aquí enfrente. Me va a matar. No, Manuel. Bueno, que se fue por la parte de abajo tal vez. Voy a tener cuidado aquí. No, no se fue por la parte de abajo. Pero estuvo bastante raro. Ahí ese tipo no sé qué quería hacer. Pero bueno. Ya nos estaban disparando. Hay uno aquí enfrente. Me va a llegar con tacleo. No tengo granadas. Adiós. Adiós. Masta. Pudiste haberlo matado. Fallaste un tiro. Nueve batidos. Muy, muy por debajo del nivel. Masta. A ver. Una ballshot. Pues ya que estamos sacando armas. Pues para probarlas básicamente. ¿Por qué? Porque es una cosa increíble y terrible. ¿No? La ballshot no llega hasta allá con la Smart Scope. Así que tendré que acercarme un poquito. Y a ver. Pues qué tal nos va a confiar un poco también en el subfusil. Lo tendremos por aquí cerquita. Ahí ese tipo se va. Y me va a estar ahí esperando. O sea. O va a estar ahí en la esquinita esta. O va a estar aquí a la izquierda. Y en efecto está aquí a la izquierda. Y el Masta cae. Muy bien. Como un niño. O sea. Como un niño. O sea. Con un dulce. Caí en la tentación. ¿No? Vamos a ponernos un supresor. A ver si con este sí están atacando la fortaleza. Pero bueno. Mi deber de momento se centra en estar aquí. Ahí está el tipo este. Que me va a matar con mi propia ballshot. Eres un manco Masta. Eres. No, no, no. Se nota que tú sin tus armas Masta no eres. No eres nadie. Pero bueno. Pues él sí está a hacerlo divertido. ¿No? Hace. Dar una buena impresión. Y decir. No. El Masta sí puede. Y toda la onda. ¿No? Hay uno acá abajo. Y bueno. Ya estaba en one shot. Así que. De poco sirvió el legislador. No la voy a agarrar. Porque dije que iba a jugar solamente con armas. De campaña. Así que bueno. Armas y en general. El tipo de juego. ¿No? Por aquí debería estar el otro tipo. Ya lo mataron ahí. Muy bien. Así que perfecto. Nosotros vamos a continuar aquí. Y a ver qué tal. Entonces imagínense. O sea. Sin mejora de movilidad. El Masta tampoco es nadie. El Masta no es nadie. Sin su mejora de movilidad. Ya van a venir estos. Tipos. A ver Masta. Concéntrate. No es un mal VR. De hecho el VR es bastante. Bueno como tal. Vamos a ver si puedo matar a este señor. De muérete. Bueno. Bueno. Me lo roban por ahí. Pero está bien. No pasa nada. Ese tipo traía escopeta. Quería acabar con nosotros con escopeta. Pero bueno. Se lo mataron. Y nosotros continuamos. Lo que sí es que estoy generando bastantes asistencias. Ay no. Soldier. No. 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 Ah. Me choca. Porque ni siquiera uno los está viendo. Pero bueno. Da igual. Miren vehículos. Hay huerto clanzacuetes en campaña. No me acuerdo. Hay banshees. Hay phytoms. Hay ghost. Pero no sé. A ver que puedo sacar un hydra. Hablando del soldier con hydra que me mató. Pues a lo mejor por ahí se ve un banshee. Pero bueno. Por ejemplo. También están las joyas gemelas. Están en campaña. Este. ¿Qué otra arma? ¿Qué otra arma? Está en campaña. Yo hice la reseña de todas las armas que salen en campaña más. ¿Tú te acuerdas? Sale luz de urs. Por ejemplo. Mantel de resplandor también. Son los cañones de combustible. Pero bueno. Están atacando mi arsenal. Así que voy a defenderlo rápidamente. Tengo un hydra. Así que como arma secundaria. Y arma automática. Digamos de corto alcance. Alcance. Pues no me va a ser muy útil. ¿No? Y el tipo ese se oculta por allá atrás. Así que bueno. Vamos amiguito. Tú puedes. Yo te ayudo. Ahí lo mataron. Se mató el solito. Y todo pasó. ¿No? ¿Qué otra arma sale en campaña? Dejenme ver. Dejenme pensar. Estoy usando las armas. Y al final no estoy sacando ninguna clase de arma. ¿Dónde está el tipo enemigo? Voy por aquí. Están atacando nuestro arsenal. Así que voy rápidamente para allá. Hay un tipo aquí detrás. Va a venir a taclarme. Y ya. Ahora sí te vas. Están atacando aquí al compañero. Yo te ayudo. No mueras. No. Me mato una Banshee. Y no. Mato la explosión de la granada al otro tipo. Muy bien. Muy bien. Excelente. A ver. Armas poderosas. Ah. La cosa odiosa. El sello del didacta. Podría ser también. Estarían chidas usarlas. Ahí está el jefe este. Y ahí está el tipo con Hydra. Que me va a matar con mi propio Hydra. Al final me mató la Banshee. Esto es una cosa terrible. De verdad. O sea. 14 abatidos. Más de huevo. Bueno. O sea. Que el equipo tampoco está jugando tan bien. Ahora que lo veo. Estamos perdiendo. Pero bueno. Vamos a tratar de divertir. Vamos a tratar. Porque sí. Porque. Porque. O sea. Chicos. De verdad. Yo me enojo. Me molesto conmigo. Y en general. Con todos los que juegan. Este. Y no hacen bien. Pues. Su trabajo. ¿No? O sea. Yo no entiendo. Somos 12 jugadores. De los cuales. 2. 3. Estamos spawneando aquí en el arsenal enemigo. Y no pasa nada. Vamos a agarrar un lanzagranadas. Que también sale en campaña. De hecho. La cicatriz blanca. También sale en campaña. Azote de fuego. No. Pero cicatriz blanca. Y al final ya no agarré nada. Muy bien. Ahí está. Creo que gracias por spawnear aquí. Sí lo hubiera agarrado por él. Lord Piratus. Ah. Los Grave. Por ejemplo. Salen Greats. Salen los Greats normales. Ah. Los Greats espada. No me acuerdo si los Greats ultra salen. La verdad no recuerdo. Mmm. Qué raro. Qué raro. Qué raro. Pero bueno. Se la van a trepar ahí. La mataron. Banshees. Las Banshees normalitas. Sí salen. Sí salen. Ah. Sí. Cuando estás en el Kraken. Sí. Sí. Bueno. Estas son las normalitas. Pero por ejemplo. Las. Ah. Las espadas. No sé. No me acuerdo. Y las ultra. Menos recuerdo. O sea. La neta. La neta. No creo. Aquí me están disparando. Me están acribillando. Voy a cambiar ya ahorita de MR. Ah. Tengo nivel 5. Muy bien. Basta. Increíble. Ah. Las espadas de energía también salen. La garra borpal sale. Así que. Pues de variantes ahí de esas armas. Tenemos. Las Mantis. Sí salen. Una Mantis normal. En campaña sale. Se acercan Prometeos a la Cueva de Hielo. Sale la respuesta. Por ejemplo. Es también una muy buena arma. O sea. Tenemos. Tenemos bastantes cositas ahorita de dónde escoger. Pero. La neta. Así como estoy manqueando. O sea. Ni me dan ganas de sacar nada. Ya tenemos nivel 6 de suministros. Y por aquí está un tipo. No sé en dónde. Ah. Ya va. Va a mi arsenal. Seguramente. Y seguramente va a estar esperando. Ah. Ah. Ya vas a empezar a correr. Muy bien. Corre. Corre todo lo que no has corrido en tu vida. Vete. Vete. Yo te voy a estar esperando aquí en mi arsenal. Porque vas a tener que venir. Eventualmente. Ahí sacaron un camuflaje activo. O no. Una aparición de profeta. No sé. O sea. Muy bien. Vente. Vente. Tú eres el que estaba corriendo. Casi seguro. Ah. Allí llega tu amigo. Solo así. ¿Verdad? A ver. Vamos a ser la ninja. Muy bien. Muy bien. Hubieras corrido. O sea. Hubieras aplicado la misma que ellos. Vamos a cambiar de MR. No me siento muy cómodo. Con el BR. Y no es que no sea cómodo. Sino es que simplemente está medio. Medio raro. Así. En fin. Aquí está. Vamos a matar al señor. Y hay uno arriba. Que va a atacar mi compañero con un golpe. Ponte. 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 Listo amigo. Ponte. Ponte atento. Vienen muchos. Hay uno. Y otros que estaban. Creo que hay dos abajo. Tres. Entonces tal vez en total. Máximo dos. No. Mínimo dos. Máximo tres. Ahí están. Ahí están los dos que quedan. Al parecer sí a ver tres. Ya mataron a uno. Pero seguramente queda el otro. Por aquí. ¿Dónde está? Que aparezca. Que aparezca. Yo. O sea. Yo no olvido fácilmente. Aquí está el tipo. Y ahí ya lo están. Matando a mi. A mi. A mi compañero. En fin. Vamos a. Ya lo mataron. De hecho. Vamos a aventar una granada. Tiene ahí una escopeta. Por su rebote. Diría que es. O la cosa odiosa. O el sello del didacta. Casi seguro. Escopeta de dispersiones. Es. Sello del didacta. Muy bien. Bueno. Cualquiera de las tres armas sale en campaña. Así que. Válido agarrarla. Continuamos por aquí. A la. Mano abierta. Creo que sale. Es la mano abierta. O el pono cerrado. Bueno. No. No. No sé. Pero a estas alturas. Como que no me convence tanto. Usarla. Vamos a ver si podemos quedarnos aquí como de sniper. De hecho. Debería sacar un sniper. Así que. Continuamos. De momento. Por aquí no hay nada. Voy a continuar. Por ejemplo. Los spinkers no están. Porque eso. Los metieron. No está actualización. Los martillos tampoco. Los rifles de plasma brut. O sea. Cosas como esas. No. No salen. O sea. Imagínense. Y luego. Aparte. Tener el. El martirio. De que uno no tiene. Ni siquiera. Este. Pues la mejora de movilidad. Y eso. Eso es verdaderamente terrible. O sea. Ni siquiera puedo ponerme un aumento de. Este me va a matar. Ni siquiera puedo ponerme un aumento de velocidad. Porque. Porque los aumentos de velocidad tampoco salen en campaña. A ver. Vamos a ver. Un electromagnético. Un rifle de precisión. Entonces. O sea. A ver. Vamos a usarlo. A ver si. Si. Si hacemos algo. Ahí hay uno. Pero creo que. Debo utilizar el IDNR. Muy bien. Y a ver si puedo matar a alguno de por aquí. Ya que están usando. Pues esas. Esas zonas. Como. Están utilizando esas zonas. Este. Como. De francotirador. A ver si puedo recuperar mi rifle de precisión. Si no. Pues ya se perderá en el limbo. Vamos perdiendo. Por cierto. Tenemos dos veces. Vamos perdiendo. Es increíble. Los enemigos robando jefes desde tiempos inmemoriales. Y ya no está mi rifle de precisión. Así que. Pues que. 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 Que digo. O sea. Soy. Soy una mala persona. ¿Verdad? Por no saber usar los subministros. Perdónenme. Y ese tipo llega con golpe. No vi si tenía bayoneta. Pero. El golpe fue bastante fuerte. Así que. Cuidado ahí. Cuidado. Vamos a ver que tal. Ahorita continuamos por aquí. Eh. Faltan algunos puntos. Viene el jefe mítico. Yo creo que si el equipo lo derriba. Ahorita ayudo a derribarlo. Si el equipo lo derriba. Si vamos a poder. Este. Pues. Eh. Lograr remontar esta partida. ¿No? Tenemos de nuevo el sello del didacta. Por cierto. El equipo está capturando el arsenal. Ahora sí ya. O sea. Las. Diez personas extra. No. Me llegas con golpe contra el piso. Ah. Las seis personas extra. Que. Que no están apareciendo en los arsenales. Por fin. Ahora sí ya. Eh. Hacen algo. Voy a rebotar el sello del didacta aquí. Para que lo mate. Muere. Ahí estamos. Perfecto. Y. 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 Pues continuamos. ¿No? Continuamos. Continuamos. Pero bueno. Eh. Voy a intentar evitar que el enemigo le dispara al jefe. Este es el voluntad de perra. Entonces es. Relativamente fácil de derribar. Llega. Llega más. Uh. Sí. Sí. ¿Por qué? Yo estoy acostumbrado a subir ahí. Voy a cerrar esta por aquí. Para que no pase ningún vehículo. Enemigo. Aquí. Si no hago algo me van a matar. Ah. Un golpe directo del sello del didacta sobre su cara. Y no murió. No inventes. Eh. Voy a ir a sacar igual un arma poderosa ahorita. Voy a cambiar a BR. De nuevo. No sé. Me sentí incómodo ahorita que usé la mira del MR. O sea. No me acomodo de verdad. Ya. Yo me acostumbré tanto a las miras. Pues así. O sea. Como la del BR y todo eso. Que. Que. O sea. El BR de Higlo 2 y todo eso. Que. Se me hace complicadito. Pero bueno. El tipo este que estaba por aquí. Creo que ya lo mataron. Sí. Ahí está. Muerto el cadáver. Muy bien. Y. Bueno. El equipo está capturando allá. Cuanto menos está haciendo presión. Y. No creo que haya tantos. Que. Que le estén dando a voluntad férrea. Me refiero a tantos enemigos. Vamos a matar a estos. Porque son demasiado. Molestos. Eso. Amigo. Ayúdame. Muy bien. Buena Nikox. Buena Papu. Le amo Papu. Voy a agarrar su presor. Ya que de momento. Pues creo que es mejor que lo que tengo. Y continuamos. Ya me mataron aquí con Spanker. Así que bueno. Como no puedo sacar a Spanker. Como no está en campaña. Pues vamos a sacar un lanzacohete normal. O un caño de combustible. O no sé. Un lanzacohete normal. El Chocalas y todos esos. No están. El de Aiden Victoria. Me parece que no está. Así que. Uy. Bueno. Sufrimos un poco. Sufrimos. Pero no. No pasa nada. Voy a intentar reservar. Un cohete o dos. Para volutar férrea. Si es que este no me mata. Me mató. Muy bien. Eres un crack. Eres un crack. O sea. Todos los subinistros que sacas. Se pierden en el limbo. En el olvido. En tu nubez. ¿No? Y ahí dando un golpe al aire. Muy bien. Ya tengo nivel 8. Pero pues no puedo sacar bayoneta. Ni nada por el estilo. ¿No? Ya agarraron mi lanzacohetes. Me mata una torreta Gauss. Me parece que era desplegable. Lo que sí. Es que hay una Banshee. Y está la torreta Gauss. Otro Hydra. Creo que es nivel 5. Está difícil. ¿Qué hago? Me van a matar a voluntad férrea. Si no hago algo. Esa Banshee probablemente pueda derribar a. La torreta Gauss. Voy a. Voy a. A ver. Granizo. Esa no sale en campaña. Colérico. Colérico. Sí sale en campaña. Vamos. Vamos. Esta sí sale en campaña. Esto es totalmente. Y si no. Pues una pistola de plata normal también. Aunque sea. Vamos. Vamos. Masta. Para. Vamos. Tú puedes. Para que el equipo enemigo no. Uy. Qué buena. Qué buena. Masta. Eres un crack. O sea. El colérico salvando la partida desde tiempos inmemoriales. De verdad. Ahora equipo. Les acabo de dar una posibilidad para que derriben a voluntad férrea. Hay un tipo acá abajo. Pero hay que tener mucho cuidado. Parece que lo mataron los Marines. Muy bien. Voy a presionar por allá. Ya que esto ya es lo último de la partida. Ahí. Corre. Masta. Corre. 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 Ay. Gracias a Dios. Lo eliminaron. O sea. Una pésima. Pésima partida de un Fittum. Hubiera sacado un Fittum también más adelante. Pero bueno. Sin Timonel hubiera sido un poco feo. ¿No? Pero bueno. Hice 26 bajas. Uy. Un poquito bajo. A lo que ya estábamos acostumbrados. Pero bueno. Logramos el objetivo. Ganamos. Y jugamos como en campañas sin modificaciones. Pero bueno chicos. Esto ha sido todo. Ya saben. Like favoritos. Comenten. Y nos vemos en el próximo video. Seis. Fuera. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.